¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya estamos en el top 3 de los dueles de la semana a semana Si no me recuerdo, 17, 18, soy muy malo con los números, pero no importa Vamos a empezar, que esta semana viene un poco variada No como las otras semanas, así que vamos a darle Y bueno, en el puesto número 3 de esta semana tenemos a Happy Awesome Men Con un tiro de esquina, la manda, la baja de pecho, volea y le cae para una chilena Y bueno, en el puesto número 2 de esta semana tenemos a Papi Lord Lecema Vayan los nombres que se cargan Pero él está jugando, le hacen una falta Decide, vamos a jugárnosla, mandamos un tiro centro Y guardado lo hacen Y bueno, en el puesto número 1 de esta semana tenemos a TronRiesler72 ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos a Big Man con 39 metros? Pues él simplemente lo redondea a 40 metros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.